Muy buenas, estamos de vuelta y me acompaña Mr. Mellado. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sky? Pues bastante bien, ganitas ya de ver este cuarto partido del día, cuarto partido que enfrentará a Mouse Esports contra Intrepid Fox Gaming. Equipo griego, fue el segundo seed, le vimos en el play-in, le conocemos un poquito más, hay que decirlo. Pero yo creo que siendo sincero, Sky tiene, yo creo, color alemán este partido. Aparte como favorito, Mouse Esports, equipo con muchos jugadores carismáticos, como Líder, Promiscu, que como tú comentabas es casi campeón del mundo, también campeón del MSI. Jugadores como Jeskla, también está el que estuvo en Misfits, ahora no me sale, el jungla. Líder, ah no, Obsess. Obsess, vale, sí que estuvo en Misfits también. Y luego le acompaña Tolkien en la línea del top, así que son jugadores muy conocidos, con bastante fanbase. También tienen un estilo muy carismático, son jugadores que juegan muy agresivo, y de hecho ya lo vimos en el pasado de un Masters. Sí, el pasado European Masters, que hay que tener en cuenta, ¿no? Que cayó en cuarto, si no me equivoco, que fue contra Ago Rogue. El año pasado fue en seis finales contra Big, que es un equipo que sí que es cierto, que suele llegar a esas fases finales, pero que no termina de materializar, nunca consigue llegar a la final y en caso, pues, nunca ha llegado, nunca se ha llevado este European Masters. Vamos a ver si lo consigue este año o no, pero tenéis que tener en cuenta que es una organización de la que sale normalmente mucha cantera, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Shadow y Kaiser, antes que se llama Kistik, salió previamente de este equipo, de Manosismo. Y es que tienen un estilo muy carismático, ya lo veréis, que juegan muy agresivo, y de hecho se enfrentan contra el equipo de Punisher, que es un jugador, para los que no lo conozcáis, es un jugador griego, súper agresivo. De hecho, es que se estampa siempre con Irelia y personajes así. Se juega parecido al líder, de hecho, ¿eh? Interesante este matchup. Sí, 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 ¿eh? Vamos a ver si se sacan alguna Irelia. Bueno, Irelia no, porque va a estar... Vale, fíjate, porque va a ser el equipo griego. Y es un equipo muy raro, porque hay que tener en cuenta que se clasificó, presidente del European Master, con otra bowling, que era la bowling de, si me equivoco, Kabamarro y Hadou, pero bueno, acabó los play-offs y decidieron fichar a otra bowling completa de otro equipo, así que... De otro equipo de la Liga de Área, así que es un poco raro, ¿no? El hecho de que te clasificas con un equipo y directamente digas, bueno, la bowling fuera, me traigo todo. Para mejorarlo, ¿no? A ver si les ha funcionado, porque como tú comentabas, Mousy Sports, para la gente que no los conozca, son el campeón de Alemania, así que a priori son un equipo muy fuerte en este torneo. Lo debería de pasar mal, Inter-Bit Fox, porque son el segundo seeding de Grecia, y la liga, a priori, pues debería tener menos nivel. Aseguran el 3-Calista bowling muy, muy agresiva, para si es la Promiscu, que ya van a empezar con una composición agresiva, y yo creo que toda va a ser así de Mousy Sports. Sí, de hecho, 3-Calista han sido los campeones más jugados por parte de aquí la bowling sueca, tanto ellas la compro, Miscu, y ya lo decíamos, ¿no? Lo que tú comentabas, incluso Líder, se dio mucho a conocer por jugar esos asesinos, ¿no? Ya sea en el competitivo, recordemos que, si no me equivoco, creo que cuando ganó Misfits, también ese European Master, estaba Líder, y si no me equivoco, creo que se hizo una penta, una cuadra también con Esterile, así que es un campeón muy determinante para él, que no se trae en el mapa de hoy, como decíamos, y finalmente vamos a ver con qué se queda, nos estamos dando ese tag, podría ser la elección, todavía falta bastante tiempo, algo va a ser finalmente la elección del conjunto alemán. A ver, no sé si lo han piqueado ya, y están baneando, o aún no han bloqueado el tag, creo que sí. Sí, 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 justo. Han bloqueado el tag, y de hecho Opsys es el típico jungla que juega campeones mucho de control, también juega mucho set, no la ha querido piquear en esta partida, y estamos viendo tendencias en los drafts, aparece muchísimo el Shen, me sorprende bastante, le bufaban la Q, y está teniendo muchísima prioridad la Evelynn, que también desde que la piqueo self-made, tanto en solo Q como en competitivo, por lo que veo, le van a dar mucha prioridad, y banean a Lux, que tantos estragos está dando, en este parche, mirad, está bastante rota la campeona. También te digo, hemos visto durante estos tres primeros partidos del día, ese first pick de Karim, y a Karim ahora mismo que está aquí pasando desapercibido. Sí, también por la prioridad de los junglas. De hecho, Lebron es un jungla también muy agresivo, que juega Evelynn, por eso la han baneado, vale, ahora entiendo todo, es OTP Evelynn, lo juega mucho en solo Q, y también juega mucho Kha'Zix, ha sido la elección por parte del jungla del equipo griego, y a ver cómo se desarrolla esta fase de picks y bans. Recordemos que el Shen, a priori, bueno, es que claro, no lo sabemos, puede ser tanto top como support, de momento lo hemos visto por parte de Targa más en el rol de support, y es un pick, y claro, exacto, bueno, no, vale, never mind, el Shen, que puede ser tanto top como support, y esto es importante para los drafts, en este parche, por lo que vemos, se va a ver bastante, así que lo tenemos que tener muy en consideración. Sí, vamos a ver finalmente cuál va a ser ese último band de entrevistas gaming, como decimos, el equipo griego que incorporaba aquí a Gaia Kioma, también además, se lo comentaba, si no me equivoco, antes, cuando estaba desgastando con Chappie, delito, ¿no? Estuvo aquí en enero, luego sí que es cierto que se fue, la emo, si no me equivoco, que lo está mirando, está Friéjen, así que aquí es donde está un poco, la pareja de Bananito que se separaron, y bueno, se van a asegurar aquí finalmente Urgot, para Tolkien, Tolkien, que si no lo sabías, te voy a decir una anécdota, Skyn, estuvo cinco años compitiendo en regatas de barcos. ¿En regata? Sí, sí. ¿En regata de barcos, Tolkien, pero cuando era muy joven? Claro, claro, a ver, obviamente. Ah, vale, vale, pensaba que lo había combinado con el competitivo, digo, este chaval es un crack. Este chaval debería ser un crack, y, by the way, 100% en la de la composición de Mouse Esports, está claro, sin contar al Zack, así que a ver qué nos saca líder en la línea del medio, le han banado el Yasuo, para la gente que no conozco al líder, que supongo que casi todo el mundo lo conoce, es un jugador que juega muchos asesinos, y se le conocía, y se hizo famoso por ser One Trick Pony Yasuo, así que a ver qué nos muestra, a ver si expandió su Champion Pool, a veces en solo Q juega el Azir, podría ser la opción, porque realmente necesitan... Sí, ese juego va a ser finalmente la elección, es algo que suena hacer bastante Mouse Esports, dejar este lápid para líder, quiere llevarse casi siempre un match a favorable, tal, no lo mostraba antes, vamos a ver si lo juega, decimos que es un jugador que puede sacar estos campeones asesinos, que sí que es cierto que no estamos muy acostumbrados a ver, así que vamos a ver qué se queda finalmente, y muchos quizás incluso hasta se sorprendían del pick de Urgot, simplemente para comentar, ha sido el campeón más jugado en la fase regular de Tolkien, lo ha jugado 8 veces, y solo ha perdido un mapa con este Urgot. De hecho, es uno de sus One Tricks, realmente juega mucho Mordekaiser, personajes así, bastante buenos en el uno contra uno, y a ver qué tal funciona contra este Shen, me encanta la opción de Sylas, siempre cuando hay un Shen en el equipo enemigo, creo que está muy muy roto coger su definitiva, porque escala con AP, y le metes un escudo del 50% de la vida aproximadamente, así que la composición de Mouse Esports, muy interesante, también van a jugar muy agresivo, líder, que solo juega personajes melee, y asesinos, y cosas así, de hecho, juega bastante bien a Sylas, no sé si es la mejor de las opciones contra este Corki, a ver qué tal funciona, y Punisher también lo que he comentado antes, jugador griego, también tiene bastante carisma, de hecho, juega mucho con Forgiven, para la gente que no lo sepa, juega bastante duoco con él, al ser los dos griegos, y lo suelen castigar bastante a este jugador, peca bastante de agresividad en early game, y líder un poco lo mismo, así que vamos a tener mucha acción, supongo, en estos primeros compases de la partida, porque además es que ambos equipos son muy agresivos, y las partidas, no sé si viste el European Master, supongo que sí, el de la pasada edición, es que no paraban de pegarse a Maus Esports, había partidas de 20 kills, minuto 15, minuto 10. Sabemos que a Maus Esports le gusta mucho, meter rápidamente esa quinta marcha, es un equipo muy proactivo, que quiere intentar, bueno, jugar un poco a ese estilo chino, que es como se suele llamar, cuando intentas no jugar tanto al escalado, quizás como se suele hacer en otras regiones, pero nosotros, Sky, que sin más dilación, entramos aquí, en la grieta del invocador, como decíamos, Maus Esports, que debería llevarse este mapa, sí que es cierto que está en el grupo B, hemos visto además, los dos integrantes anteriormente, justo que he estado casteando con Noal, así que, sabemos que es un grupo, que está un poco difícil, Fanatic Racing, que ha conseguido vencer a Gamer's Origin, así que, posiblemente esos tres, como decimos, de los tres favoritos, uno se va a quedar fuera, a ver si va a ser finalmente Gamer's Origin, Fanatic, o finalmente se queda Mox Esports. Menudo grupo, menudo grupo el que tiene Maus Esports, bueno, Maus, Fanatic, y el propio Origen, o sea, Origin, o sea, el equipo de Smile, sí, Gamer's Origin, o sea, está muy fuerte, y tal vez en este low tier, el equipo griego, a ver qué tal lo hacen contra Maus Esports, que una victoria, les habría a gloria, contra este rival. La verdad es que, hombre, sí que es cierto que, ya lo decimos, Maus Esports, esto hable de ganar, yo creo que Intervijos Beguin, viene aquí a divertirse, es como cuando en la Copa del Rey, un equipo de segunda B, pues se alegra, porque le toca jugar contra el Madrid, pues yo creo que es algo parecido, vienen aquí los griegos, es decir, vamos a disfrutar y a intentar aparentar aquí un poquito, vamos a saber lo que vamos a mostrar, mejor dicho, lo que seamos hacer, pero realmente hay que ser un poco realista, lo que el conjunto griego, que lo tiene un poco complicado, para muchos que a lo mejor os preguntéis, yo os gusta el tema este, son cuatro griegos, el único que no es griego, es primeramente el Hebrón, que es búlgaro, como tú bien decías, que también es bastante one trick, y que en solo que tú le conocerás bastante más, y aquí, cuidado, jugando muy agresivo, Baco aquí ahora sufriendo un poquito. Sí, Baco, sufriendo un poquito también en individualidades, debería de partir con ventaja, vamos a eSports, porque en general son jugadores con mejor potencial, al fin y al cabo están en una línea mejor, etcétera, etcétera, vamos a cómo están controlando ya mucho los matchups, también, Tolkien, como tú comentabas, mucha prioridad en este juego de su campeón más jugado, va a dominarlo al 100%, líder que también está muy cómodo en este salas, y de hecho ya está empezando con los primeros intercambios. Uf, y de hecho le sale bastante bien, a pesar de que ha fallado bastante habilidades, fíjate la diferencia ya en estos primeros compases de la partida, mientras tanto ya sabemos que Ops, sí que es cierto que ha jugado Zach en asión, y mucho menos su campeón más jugado, ya que es quizás un poco sorprendente, porque el que más ha dominado en la liga alemana, ha sido evidente este nocturne, es un campeón que se le da bastante bien, que lo ha jugado en ocho ocasiones, y que solo ha perdido también una sola partida, además fue la misma partida que ha perdido con este Urgo, con el Urgo de Tolkien, que es justo lo que comentábamos, y cuidado aquí, Punisher sufriendo muchísimo líder, está fallando las cadenas, pero a pesar de todo le van a sacar aquí el destello al griego, cuidadito con líder. Y mira esto, la Boden que también está en el dos contra dos, muy muy cómoda, no va a morir Kiuma por poquito, y en las tres líneas triple prioridad, y todos los tradeos ganando, muy cómodo Ops con el Zach, él está chilling, farmeando su jungla, no pasa nada, y cuidado aquí con líder. La cucaracha que intentaba aquí sorprender a Sylas, no va a ser posible, y es que Punisher tampoco va a hacer mucho más, le va a intentar apoyar para intentar crashear esta wave en la zona central, y Ops, mientras tanto hacedéndose el escurrizo inferior de la grieta, vamos a ver si incluso quiere buscar algún gank, pero como decíamos, está bastante cómodo, va a recoger ahora bastante oleada, y no solo le saca también esos pequeños trades que está moviendo, sino que también le va a sacar a este farmeo, el millenar noruego. Partida de ensueño para Zach, todo jungla que se llama en Zach, sabe que esta es la partida que quieres tener, triple prioridad, tus laners ganando dos contra dos, no te puede invadir el jungla enemigo, y escalas con toda la facilidad, el mundo va a coger este nivel 6 con mucha comodidad, vemos como Ops se puede permitir el hecho de hacer dos campamentos a la vez con esta Q, para acelerar un poco su passing, y partida de ensueño para Ops, que ya te digo, es que va a tener el mid game a priori, de momento, bastante gratis, y otra cosa que realmente quería comentarte, es que claro, Lebron no tiene prioridad en las líneas, y tampoco tiene setup con el Catholic, bueno, cuidado con esto, porque podría estar problemas así. Bueno, no lo he estado viendo, pero también tenemos acción en la zona superior del mapa, Tolkien, que va a tener que gastar el destello, podría llegar aquí la primera sangre, Tolkien, que va a acabar muriéndola aquí, que se la ha llevado finalmente abajo, que se le ha quedado el top liner, Lebron, que apoyaba a su compañero de equipo, y no lo hemos visto, pero finalmente la botlane del equipo griego también se salvaba. Sí, y lo que te estaba comentando del setup, precisamente, tal vez el top lane es la línea que mejor tiene, por el hecho de que tiene el taunt Shen, así que lo inmovilizas, y puedes con Kha'Zix aplicarle un poco de daño, y mira cómo está sufriendo la botlane, esto es una locura, o sea, les sacan mucha ventaja. No puedo hacer nada, es que no se pueden acercar. Una sentencia de muerte promiscuo, es igual a kill, fíjate además, Jess la también que intenta aquí, porque vanificate, madre de Dios, que como que ha sido perfecto. Nada, es que, además que este matchup, no tiene por qué ser así, o sea, de hecho, si juegas el matchup de alguna forma específica, Ashe y Tamkench pueden llegar a coger prioridad, en algún momento de la partida, porque tienen un buen dos contra dos contra esta Kalista 3, y bueno, cuidado que el Companyser no tiene destello, podría estar en problemas, cuidado con esto, porque debería morir aquí. Se va a flashear la kill, que se la va a quedar líder, 3-1 para el equipo de Maus eSports, y fíjate también, no lo hemos comentado, pero ya dos placas que se va a llevar Jess la, fíjate la diferencia entre ambos, Adel Carries, Gravel, Seeker, llega ya su primer power spike, centro vampírico, también para tener un poquito más de robo de vida, y el primer dragón de la partida, que va a ser 1-12-ano. Sí, 1-12-ano, y como tú, bueno, no lo has comentado, pero básicamente va a ser para Kalista, pero lo podíamos enlazar, ¿no? El hecho de que Kalista tiene muchísima ventaja, además, es un campeón que está diseñando también para coger estos primeros dragones, tienes muy buenas peleas grupales, y un 2-0 para Kalista, sin recursos del jungla, en minuto 5, mellado, es, uff, acortaba el salto, pero se lo comía a Tamkench, interacción un poquito rara esa, les han liseado el dragón, primer dragón para el conjunto de Maus Esports, que son el mejor equipo alemán, son el seeding número uno de Alemania, para la gente que no lo sepa, y se está notando que están muy cómodos, en cuanto al nivel individual, se nota que están bastante por encima, y están controlando en todo momento, y Opses, que de momento, no ha tenido que buscar mucha acción, se llevaba esa asistencia en medio, pero de momento poco más, va a tener un midgame súper, súper bueno, y a ver cómo gira esto, el conjunto griego. Es que hay minuto 6 de partida, cercando ya minuto 7, y le saca más de mil, eso no, 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 está roto, está roto, no, no, la bolden ya no se puede jugar, o sea, tiene todo el rato prioridad, Thresh Kalista, no puedes en ningún momento matarlos dos contra dos, sí que es cierto que si overextendían, y tienen la R de Shen, pueden llegar a liarla, pero poco más, y de hecho les han congelado la oleada, si no me equivoco, están haciéndonos un Eus Low Push, se les complica, se les complica, solo quieres llorar en esa situación, o hacer un swap, hacer un swap, vas a Heraldo, intentas sacar algo en el mapa, pero es complicado, es que cuando la lías, mirad, cuando la lías dos, o sea, es una doble kill, dos por cero, sin ningún recurso, sabes, del jungla, que si al menos está gankeado el jungla, y tu jungla saca algo en la otra parte del mapa, puede ser posible que consigas algo, pero claro, dos cero para Kalista, de esta manera tan gratuita, y de hecho mira los mínimos, es que él saca 20, 22, no, si no me equivoco, entonces, cuidado. Y le va a seguir sacando, cuidado con el Ebron, porque tiene aquí la definitiva, obses que va a saltar, puede cazar aquí a Korki, y no va a ser posible, aunque el anciano finalmente sí, que va a ser cazado, ya está, el rebote, hemos ido aquí, que va a ser vano, luego quieren cazar a la Korki, se va a escapar sin ningún problema, aquí el Ebron, está por la zona superior del mapa, y otra sentencia y muerte bastante buena, aquí sobre este tanque, Kjoma, que se tiene que activar el escudo, se tiene que echar para atrás, le tiraba también Promiscuo, les va a adiviar, y cuidado, porque se flashea Promiscuo, que está completamente loco, intentando aquí diviar el conjunto de Maus Esports, Kjoma, que está un toquecito, Jesla también, le activan aquí la reducción, cuidado, porque se va a flashear, Kjoma, explota la lata, no va a ser suficiente, Jesla que finalmente con ese autoataque, va a acabar con la vía de Tankens, va a ser uno por uno, contestar la fecha, que es perfecta, aquí Gai, que podría sumar su segunda, aquí en la partida, consigue garantizarle, y con lo doble, como tuviera apuntado Sky, conseguía llevarse esta doble, aquí sí que hay que reconocerlo, había un poco de vercen de la gole, en Alemán. Sí, de hecho, se han pasado de listos, tal vez un poco, aquí estamos viendo la repetición, buena Valkyria por parte de Punisher, no tenía Estello, iba a caer, venía al mantenerse unidos por parte de Shen, no era suficiente para salvar la vida de su midlaner, y el 2 para 2, que con la ventaja que tenían, ganan muy fácilmente, y vamos a ver aquí el intercambio, el cual estaba bastante, bastante bien, pero Miscu, aquí, si hubiera tenido un poquito más de paciencia, cuando viene la oleada, hubiera sido todo mucho más fácil, tanqueaba la torreta, porque quedaba el último tick del Ignite, y aquí ya se les complicaban las cosas, me llamo, estaban tanqueando toda la oleada, no mataba aquí a Tampkins, y usaba la Qthresh para rematarlo, y entonces, ahí se pegaba a placer, y poseaba la doble kill, y claro, yo había dicho, no va a pasar en el 2 contra 2, me va a controlarlo, pero claro, si Diveas, sí que es cierto que tal vez, la bot de enemiga te puede matar, si Diveas, y de esa manera, claro, porque, si lo llegan a hacer bien, sí que es cierto que hubiera sido todo mucho más fácil, pero Miscu ahí, que quizás, se había saltado un poquito, era un poco impaciente, tenía que decirlo, de momento, a pesar de todo, el volante, que los sigue controlando Mausis, por si, otra placa, ya van a ser 3 en la podle, en el minuto 10, y es la que, la verdad es que está bastante cómodo, a pesar de que ha cedido ese saltón, como apuntamos a Guy, sigue muy bien en la partida, y de nuevo, Obsess incidiendo en esta línea central, Punisher, que tiene que gastar aquí, la Valkyria, mantiene el destello disponible, que es algo muy importante, sobre todo, ya estamos viendo, este, mid jungla, que es algo que también suele jugar mucho, lo hemos visto en la Prime League, en los play-offs, que también intentan hacer constantemente, buscar estos 2 para 1, incluso 2 para 2, y cuidado porque quieren cazar aquí, a Bako, que es cierto que es un Shen, que tiene el taunt, que tiene el destello, es complicado de cazar, así que va a intentar controlar un poquito más la visión, ya también, encarando este Eratlocker, hay que recordar que de momento, Nedel ha iniciado. Y es que encima, con Urgot, no puede sorprender al Shen, con el típico E-Flash, porque claro, él tiene el taunt, y también tiene el flash, así que es bastante complicado que se lo coma, podría haberlo intentado, y es Zack el que va a saltar ahora, aquí Bako, podría estar en problemas con el taunt, va a ser bueno finalmente, no va a haber más acción, y es lo que te comentaba, claro, tiene mucha facilidad Bako, para escapar de estas situaciones, así que no quería forzar líder, en esa línea superior, va a pushar la línea del medio, y estamos viendo un poco, lo que comentábamos en la previa, Maus, que es un equipo bastante superior, y muy proactivos en early, que en este momento ha habido mucha acción, y si no fuera por la entidad de bot de Promiscu, sería una partida bastante limpia, de hecho Kalista ya casi tiene la hoja del rey, se van a llevar a este primer heraldo, que no sé si lo va a contestar Lebron, parece que sí, cuidado con el smite travieso, porque pudiera llevárselo, activa aquí la definitiva, Lebron que puede ser cazado, llega también y mantenerse unido, llega con el taun, que va bastante bueno, sobre dos integrantes, Opset, que está un toquecito, vamos a ver finalmente, quién se le ha quedado Lebron, que está por la zona, quiere escaparse, pero no va a ser posible, llega también la flecha, va a impactar sobre el moquete, pero se va a acabar salvando, y finalmente el heraldo, que va a ser para Opset, con esta travesía bisal, que no sé dónde quería mandar aquí ahora, que se equivocaba, de una forma bastante clara, la definitiva, quien no era la mejor del mundo de Tan Kench, no era la mejor del mundo, Lebron que se escapaba con el destello, pero aquí podría morir, de hecho no saben dónde, ay, vale, es que estaba flipando, porque digo, pero si no saben dónde está, porque salta, vale, digo, va a los golems, le ha pasado por encima a la cucaracha, hace una escena bastante curiosa, y no sé si va a intentar algo aquí Lebron, vale, de hecho va a baquear, va a coquear, el integrante que está jugando mejor, por parte del equipo griego, partida muy soledad por su parte, definitivas bastante buenas, tal vez no está teniendo el mejor setup del mundo, por parte de su equipo, porque le están pasando por encima, pero está jugando muy muy bien el top laner griego, y vamos aquí a ver la repetición del heraldo, que se lo llevaba, es que en el espectador no sale quién se lo lleva, pero si no me equivoco, se lo llevaba Lebron, no es que, no se ve en el... Obsess, Obsess, se le ha quedado Obsess, ok, y claro, Lebron lo único que puede hacer era escapar, y ya hemos visto, el flash era muy bueno, lo conseguía, lo conseguía, pero claro, la travesía visual aquí, encima había visto a Promiscu pasar justo en ese momento, yo creo que, no sé quién quería buscar al Fijangel, Sí, además que venía sin nada, no sé, era una jugada bastante extraña, el flash de Lebron, que era muy muy bueno esquivando la de Finateor, de definitiva de Durgot, y aquí deberían estar bien, están debajo de torres, así que no va a haber más acción, el dragón de viento que está en el mapa, así que esto debería ser el siguiente objetivo, aparte de la torreta de bot, por parte del equipo de Maus, que están arrollando al equipo griego, y cuidado que Promiscu puede buscar la sentencia de muerte. La sentencia de muerte, que no va a impactar finalmente sobre Tankens, se reparte el oro entre Jess, la Yops, la primera torreta de la partida, que la acaba de conseguir Maus Esports, en esta zona inferior del mapa, torreta de tier 1 en la botlane, y de momento quieren seguir aquí castigando, cuidado, porque están cuatro integrantes, de hecho quieren cazar aquí a la cucaracha, y no va a morir insecticida, y líder en lo nuevo, que va a acabar con su vida, y de momento, fíjate en la torreta de tier 2, como está ya, con ese segundo topetazo del heraldo, castigando muchísimo, jugando muy bien Maus Esports. Sí, muy agresivos, no están dejando respirar al conjunto de Punisher, la sentencia de muerte, que enganchaba al minion, le quedaba muy poca vida, que diría Promiscu intentar la jugarreta, le salía mal, este dragón, que va a ser para Maus Esports, el alma, que será o infernal o de montaña, la infernal, le sería bastante, bastante bien para cerrar la partida, parece que el líder quiere diviar en top, y debería ser bastante sencillo con la red de Burgot. Vamos a ver, ya lo decías, es que era muy fácil, además se lo va a comer, no va a sufrir nada, tenía el destello, pero no podía hacer nada, como apuntábamos, de hecho van a sacar placa, y el dragón, segundo ya, para el equipo de Maus Esports, y vas a tener grieta de montaña. Sí, vas a tener grieta de montaña, que también les va a ir bastante, bastante bien también el Zac, la va a agradecer mucho, porque si no me equivoco, se está vendiendo tanques, y no es el típico Zac AP, que a veces se ven solo Q, va a habilitarse full, full tanque, así que los dragones le van a ir realmente bien, y acelerando muchísimo la partida de Maus Esports, minuto 14, 5.000 de ventaja ya aproximadamente, toda la comodidad del mundo, para el campeón alemán, que de momento, están demostrando, el por qué son un, un claro contendente al título, y el por qué, estuvieron también en el pasado, y un máster, o sea, son un equipo muy, muy sólido. Sí, sobre todo a tener en cuenta, y es algo que te comentaba, que además, Maus Esports es un poco equipo cantera, recordemos que tanto Saudo como Gistic, que ahora es Kaiser, para aquellos que no lo conocerán, antes, están ahora compitiendo en el equipo de Matera Jones, el año pasado estuvieron aquí, pero es que, por aquí han pasado Caps, Inspire, Xenax, Abcet, Norskeren, jugadores que están compitiendo en el máximo nivel, que todos conocemos, así que, fijaros en estos nombres, que quién sabe, si en el futuro, en unos años, están también compitiendo en la LEC. Bueno, de hecho, tres integrantes de Maus Esports, han estado en la LEC. ¿A Obsess no llegó a estar, si no me equivoco, en ninguna jornada? Si no me equivoco. No, porque fue Kyrey, ¿no? Quien jugó en ese Misfits, Sí, pero líder estuvo con Misfits, Jeskla estuvo en Excel, y Promiski, bueno, por lo menos que ha estado en la LEC, en el H2K, etcétera, etcétera, es un jugador con mucho bagaje, así que tal vez Maus Esports, que ya no es tanta cantera, pero sí que es cierto que tiene jugadores de mucho calibre, o sea, es un equipo muy, muy tocho, y con una identidad muy clara, creo que pocos equipos son tan, es que son el equipo, a mí me gusta llamarlos el equipo coin flip, porque son el típico equipo que te revienta con su estilo, o simplemente se van para el pozo, y contra equipos como estos, con menor individualidad de mecánica, lo pasan realmente bien, porque al fin y al cabo les pelan el fuego con fuego, y les van siempre a ganar, y estás viendo como Jeskla está reventando la partida, junto con Promiscu, en el 2 para 2 ellos solos, están tirando muchísimas torretas mellado, y no está pudiendo hacer nada, un conjunto griego que Baco, claro protagonista, pero claro tienes un Shen, tampoco puedes hacer mucho, podría que estar en problemas Tolkien. Que el estello, vamos a ver por qué gasta la E, ahora sí que es cierto que gasta el Dash, cuidado eh, porque Tolkien sufriendo un poquito, ha estado también en mantenerse unido para salvar aquí a su compañero equipo, llega la Super Valkyria, Tolkien que le intenta esquivar, aunque está sufriendo muchísimo, finalmente con ese cohetazo, el mid lane griego, Punisher que se va a apuntar la kill, cuarta para Intervifox Gaming, y cuidado con líder eh, porque gasta el GLP, Punisher que se está metiendo en serie a puros, y de hecho líder, el mid lane no ruego que va a sacar la kill, activa también, le roba la definitiva, el cuidado porque podría seguir buscando, en una situación de 3 contra 1, y le quiere dar la vuelta a líder, le van a botar doble flash, se va a tirar una kill, se va a hacer la triple, está un toquecito, se la lleva, se hace el 3 para 1, líder completamente loco. Pues detallito de calidad, ¿no? Por parte del mid laner de Maus, decíamos que juegan muy bien los asesinos, es un jugador que siempre va por la play, y lo está demostrando, se hace un 3 para 1, también estaba muy bajo, tenía una buena situación, habían perdido bastante vida, los del conjunto griego, y muy buena jugada por su parte, una triple kill de Silas, ya te gana la partida prácticamente, está muy feda 2, tanto Silas como Kalista, así que, a ver qué hace ahora, qué plantean, porque la partida que ya está, bastante, bastante decidida mellando, y aquí vamos a ver la repetición, como empezaba bastante bien para, para Lebrón y compañía, se llevaban esta kill en Tolkien, incluso gastaba la R Urgot, así que no estaba nada mal, Punisher que hacía una buena rotación, pero claro, aquí ya iba a perder bastante vida, de hecho no impactaba la, la Mega Valkyria con, con Urgot, y aquí vamos a ver, el principio del fin, ¿no? Sí, sí, Punisher ahí que, bueno, finalmente se había desposicionado, y bien lo hacía líder, hacía mucho tiempo, la R de Kha'Zix, muy brutal, sí, mucho tiempo bajo torrente, como tú bien decías, con la R de Kha'Zix también, que lo hacía mucho, que fíjate, Baco, con ese Panic Flash, no sé de dónde estaba, quería echarse para atrás, pero a un toquecito, es cierto que ha estado a punto por ir líder, pero si llevaba esa triple, que le iba a venir muy, pero que muy bien, un yoga bonito, por parte del midlaner, de hecho se ha hecho el Mejai, o sea, ya está, otro rollo, líder, otro rollo, otro rollo, a ver, es que también es el típico midlaner, que empieza 0-3 y dice open, ¿sabes? Es lo, tiene las dos caras, I can be your angel, or your devil, o como se diga ese meme, pero básicamente, es el ying y el yang, y bueno, aquí va a intentar el uno contra dos, otra vez seguramente, o sea, cuidado con eso, está completamente loco, el midlaner no lo lo hago, fíjate, ha fallado, pero es que de igual, fíjate lo que se cura, líder con el rey jugador más ahora, que sigue asustando mucho, intenta rotar, cuidado con esa travesía bisal, de momento, otra vez, vienen tres integrantes, a uno ya se lo ha cargado, rotaba también Tolkien con el teleport, para proteger a su midlaner, y cuidado, le van a nivear, le van a nivear, la botlane sueca, ya está el heraldo, está obsed por la zona, esto es un 4, con tanto de llegar el teleport, también se quiere reincorporar, líder a la acción, que está puntito de morir, y de hecho, va a ser primero que va a caer, la kick que se va a quedar, el AD carry sueco, la torreta también, que ha sido derivada, mientras que offset, se lleva la vida de Asse, no puede hacer nada, va a morir también Lebron, doble kill para el jungla, y Bako que intenta llevarse la vida de Promiscu, pero que va a ser imposible, 4 por 0, jugada perfecta, y el heraldo que va a impactar, también sobre el inhibidor, cuidado de Sky, no sé, no creo que acabe la partida, pero fíjate, bueno, de hecho, Mausisport lo quiere intentar, 19 minutos de partida, y quieren cazar, lo hacía bastante bien con las cadenas, el combo que ha sido perfecto, explota el anciano, explota el avioncito, el heraldo quiere ir para estar, sobre la segunda torreta, pero va a ser imposible, no vamos a llegar, ni a los 20 minutos de partida, y Mausisport ya ha demostrado, porque es el primer Sita alemán, porque ha venido aquí, a reventar, y ha pasado, bueno, sobre Grecia directamente, no sobre Intrepifo, sobre Grecia, ha arrasado, sobre todo el país, y ya estamos viendo lo que decíamos en la previa, o sea, la diferencia de nivel, es obvio que está ahí, y lo han demostrado, han acabado con el propio heraldo, es que siempre que veo un heraldo acabando la partida, me recuerda mucho al G2 de 2019, que acababan partidas con los heraldos, push to end, y la diferencia mecánica, es que ya no ha sido ni obses, no es la típica de better jungler wins, sino que las líneas, uno por uno, han matado en el 2 contra 2, en el 1 contra 1, incluso líder se hacía en 1 contra 3, yo creo que el draft ya lo decíamos, que también era bastante cómodo, cuando tienes 3 líneas de presión, muy malo, además con los jugadores, que mecánicamente son mucho mejores, le sumas eso y es una destrucción, luz, fuego, destrucción, es lo que hemos dicho también, yo creo que Intrepifo Gaming, viene aquí a pasarlo bien, viene aquí a disfrutar, a echar una pachanguilla, y a irse, a disfrutar, a disfrutar, claro, ellos lo saben, siendo objetivos, imaginar que puede pasar, de fase de grupos, es ser un poco, demasiado creído, ¿no? Sí, un poco believer, ¿no? Sí, de hecho, a ver si, es que encima les ha tocado un grupo difícil, es que no es la típica que te toca, el grupo facilito, pim pam, les ha tocado un grupo con 3 bichos, hay que decirlo, han llegado aquí, han pasado el playing como primeros, en un grupo más o menos fácil, también hay que decirlo, le ha tocado a Sector 1, en el knockout de stage, el equipo belga, que también era fácil, respecto a todos los que había, así que tampoco se ha podido quejar mucho, y claro, es cierto que, bueno, yo creo que han pasado, yo creo que el European Master, también hay que decirlo, ¿no? Que además lo comentamos antes, Grecia es una región, obviamente, que yo creo que es incomparable, ¿no? Con la Superliga Orange, con la Prime League, incluso con la NLC o la LFL, así que yo creo que tened en cuenta, yo creo que el European Master, no está del todo mal, llegar a fase de grupo para un equipo así, yo creo que es bastante bueno. Sí, luego ya tienes la mala suerte, que te tocan el mejor grupo, en el grupo de la muerte, y pues no puedes hacer nada, ver qué tal los próximos partidos del equipo griego, que han caído contra Amos Isports, ha sido la partida probablemente más rápida de League Masters, hasta ahora, ha durado muy, muy poco, creo que han sido 20 y pico minutos, 20 y poco. Menos, menos, ¿han acabado antes del 20? Antes del 20, han acabado, antes del 20. Hostias, bueno, sí, 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 ha sido, de hecho, si quieres, esto lo miro, pero, es que no sé el segundo exacto, pero, bueno, es que la más corta fue LDLC, contra Luland Lions, 19-55, yo creo que esta está un poquito más bajo, no sé si de la realización no lo pueden decir, pero yo creo que esta ha sido la más rápida que hemos visto. Sí, sí, ha sido una partida muy rápida, han acabado con el push de Daldos, los mataban a los 5, cuando yo he visto a Thresh yendo por la parte de la torre, te digo, bueno, esto va a ser un dive del copón, flasheaba promiscuo, entraba, no tenía ninguna piedad, y es que, claro, en el momento que en competitivo te haces un 3 para 1 con Sylas, la partida se acaba, o sea, en el momento que pasa eso y tu equipo está pushando, la partida se acaba porque vas a tirar torres, vas a pushar todas las oleadas, el Sylas tenía ya 3 ítems, pues se te descontrola todo y no puedes hacer nada, y, claro, campeón alemán, qué más decir, ¿no? Además un equipo como, que es lo que he comentado ya 3 o 4 veces, es un equipo muy agresivo y que no te va a dejar pasar ninguna. Ya hemos visto, antes se ha ganado Fnatic Racing a Gamer's Origin, y de hecho, mañana, Maus Esports se enfrentará a Fnatic, así que yo creo que va a ser un partidazo para ver esa primera posición, de este grupo D. De este grupo tenemos todo partidazos, casi casi, porque los tres equipos del top van a ser, incluso es lo que te has comentado, a ver quién se queda fuera de este grupo. Claro, es que esa es la cosa, yo creo que el grupo D, ¿no? Que es lo que hemos dicho, ¿no? Y el grupo A, el de Salke, Kik y LDC, que ahí sí que sí, porque recordemos que Kik y LDC fueron finalistas del European Master pasado, y Salke 04 Evolution, siempre se ha hablado mucho de ellos, ¿no? De que incluso es uno de los mejores también equipos alemanes. Yo creo que el grupo A y el grupo D, se va a ir un equipo que obviamente yo creo que en otro grupo hubiera pasado de fase, así que bueno, a veces la suerte es así, el grupo no te favorece, y es lo que tienen los sorteos. Muchas veces se habla, ¿no? Bola caliente, bueno, es lo que toca. Y claro, pero también por el otro lado, los equipos españoles que yo considero que han tenido un poco de suerte, porque les han tocado grupos bastante asequibles, así que por esa parte... Estamos contentos. Sí, estamos contentos con esta fase de grupos, y a ver qué tal lo hace Giants, para la gente que no lo sepa, antes han perdido su partida. El siguiente partido juega a Movistar Riders, si no me equivoco, contra Agob Roge. Sí, sí, es un partidazo. Es algo que hemos dicho. Claro, está previsto a las 10, pero ya sabemos que si se van adelantando los partidos, todo esto se adelanta, así que ya sabéis, avistad a vuestros colegas, porque viene un partidazo. Recordemos que Movistar Riders ha pasado con el primer seed español, y que viene a intentar llamar aquí a la puerta a Gorroge, a Gorroge, que hizo muy buen papel en ese paso de Europea Master de primavera, así que otra vez, varita para medir, Movistar Riders, que a ver si nos da la primera alegría en el día de hoy española, ya que ya lo hemos comentado, Godafone Giants no ha podido ganar ahí finalmente al conjunto francés. Llegan en un buen momento, a ver si los memes del Dragonite de Españita empiezan a salir, porque Movistar Riders que también llegan en un buen momento, entonces yo especialmente tengo muchas muchas ganas de ver esta partida, que tendremos a continuación, porque tiene muy buena pinta, de momento estamos viendo las repeticiones que mellado, es que ha sido destrucción pura y dura, alguna jugada buena ha habido por parte del conjunto griego, sobre todo en torno al Shen, pero es que no han podido hacer nada. Yo creo que con esta jugada Lider se asegura el MVP, yo creo que lo ha hecho muy bien, no sé si ha acabado con 6 o 7 kills. ¿Sabes qué pasa con Lider? Que siempre se hace las típicas plays, no sé si te has dado cuenta por la twill line de Twitter, que el Oly Sports siempre le tuitea, o sea cuando estaba en Misfits siempre le tuiteaba jugaditas estas, siempre, solo de líder, era spam de líder haciendo estas jugaditas. Que hay bien, que hay bien, que hay bien, tiene enchufe, no sabemos si es que hay en esto. A ver, es que es el típico jugador, que hace este tipo de cosas que son bastante llamativas, y el Oly Sports era el Twitter de la League también cuando jugaba en Misfits, tenía bastantes jugadas suyas, o el de U Masters, que seguramente ponga esta jugada, por ejemplo. Sí, 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 yo creo que ya estará colgada, porque desde luego vaya 3 contra 1 que se ha marcado, nuestro pana noruego, que ya lo hemos visto, que lo hacía bastante bien, y también hay que decirlo, que estuvo en la League, pero yo creo que está llamando también un poco la puerta, para volver. Se ha hablado mucho el pasado, se ha hablado mucho el pasado, ¿no? ¿Sabes el problema del líder? Es que el rol de medio en Europa está muy bien ya. Y líder al fin y al cabo es un jugador que mecánicamente vale 10 de 10, pero luego por lo que se ha hablado de él, etcétera, no es el mejor jugador en cuanto a reputación, y claro, al haber tantos buenos midlaners, es un poco como lo que pasa con el rol de AD Carry, o sea, hay muy buenos AD Carries fuera de LEC, pero es que la LEC en sí, ya hay AD Carries que de norma general cumplen bastante bien. Entonces, claro, un jugador como líder que sí, tiene mecánicas, pero tampoco te aporta algo que otros ya aportan en la liga, no sé, no sé hasta qué punto podremos ver al líder. A ver, es un jugador muy joven, si no me equivoco, creo que tiene 20, 21 años, así que aún puede progresar un montón, tiene muchísimo tiempo, así que a ver qué tal, pero jugadores como por ejemplo ExaKick, que no es midlaner esa de Carry, pero tiene 16 años, y también está llamando a la LEC, así que hay mucha competitividad, así que mucha competitividad, no sé, hay muchos jugadores realmente. A ver, llamando a la LEC, sin más dilación, yo creo que vamos a ver después, ¿no? El Yoya, que yo creo también, hoy tiene un torneo muy importante de cara a su futuro, ¿no? Yo creo que si llama mucho la atención en este European Master, posiblemente, o por lo menos haga un tryout, imagino que le podrá caer de la LEC, vamos a ver si suerte, y se marcha, obviamente también para nosotros nos favorece, ¿no? Que poco a poco, jugadores españoles y que vayan promocionando a la LEC, pues es algo positivo, obviamente para la región también. Sí, y de hecho, pues vamos a tener el siguiente partido en unos minutos, nosotros que nos vamos a una breve pausa, ahora jugamos Star Riders, que no se lo pierda nadie. Hasta... Avistad a los amigos, ¿eh? Hasta ahora, chicos. Adiós. ¿Es un Galaxy Note 20 con cuatro cámaras? Voy a ser la reina del Instagram. Pues, ¿a qué esperas? Reserva el nuevo Galaxy Note 20 o 20 Ultra y elige tu regalo. Y tus nuevas tarifas Love con un 50% de descuento durante tres meses. Lo que quieres está en Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414. Orange.